Sin duda, las gambas están bastante, un poquito más caras y respecto al año pasado también, pero en cambio los langostinos no he visto ninguna subida, también las almejas también están más caras, pero sí, sí he visto un incremento respecto a hace un par de semanas. Sí, se nota muchísimo, que ha subido por lo menos un 20 o un 30% la comida, sobre todo en la compra diaria y con la comida de Navidad y las compras navideñas, también, se nota que han subido los precios, sobre todo en las grandes superficies. La subida de precios la venimos notando todo el año, en todas las navidades siempre sube un poquito más y bueno, pues sí se nota, pero bueno, al final lo que tiene la Navidad es que uno intenta disfrutarla y es momentos de familia y se olvida un poco de eso. Lo de siempre, un poquito de marisco, el roast beef oportuno, aperitivos y un poquito lo tradicional, lo que solemos hacer tradicionalmente en mi casa. Pues cenaremos pescado al horno y compraremos algo de marisco. Hacemos como un consobé, que es un concedido que hacemos luego para el día siguiente, el concedido madrileño, pero vamos, lo tomamos el 25 y luego pues vamos a tomar unas gambas a la plancha, nos vamos a tomar un poquito de jamón y embutidos y luego una merluza al horno.